Un saludo cariñoso a cada uno de ustedes, deseándole bendiciones. Leo palabras registradas en el libro de Juan 3, versículo 3. De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La creencia de que con su muerte el Señor Jesucristo abolió la ley no tiene base bíblica. Si hubiese sido posible cambiar la ley o abolirla, entonces el Salvador no habría tenido por qué morir para salvar a la humanidad de la condenación del pecado. La muerte de Cristo el Señor, lejos de abolir la ley, demuestra que es inmutable. La ley de Dios por su naturaleza misma es inmutable. Es una revelación de la voluntad y del carácter de su autor. Dios es amor y su ley es amor. Sus dos grandes principios son el amor a Dios y al prójimo. El amor es el cumplimiento de la ley. El carácter de Dios es justicia y verdad. Su ley también lo es. Las Escrituras manifiestan, tu ley es la verdad. Todos tus mandamientos son justos, son justicia. Además declara, la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Semejante ley, que es la expresión del pensamiento y de la voluntad de Dios, debe ser tan duradera como su autor. Por medio de la conversión y de la santificación, se es reconciliado con Dios. La vida puede llegar a estar de acuerdo con los principios de su ley. Al principio, el ser humano fue creado a la imagen de Dios, estaba en perfecta armonía con la naturaleza y la ley de Dios. Los principios de justicia estaban grabados en su corazón, pero el pecado le separó de su creador y ya no se refleja la imagen divina. El pecado ha puesto a todo humano en guerra con los principios de la ley de Dios. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Pero la Biblia también presenta la solución. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para reconciliarle con Dios. Por los méritos de Cristo Jesús, puede restaurarse la armonía entre Dios y la humanidad. Para esto, el corazón necesita ser renovado por la gracia divina, debe recibir nueva vida de lo alto. Este cambio es el nuevo nacimiento sin el cual, dijo el Señor, nadie puede ver el reino de Dios. El primer paso hacia la reconciliación con Dios es la convicción del pecado. El pecado es transgresión de la ley. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Solo cuando se contempla la elevada norma de justicia que Dios ha establecido, se puede reconocer la culpabilidad. La ley de Dios es un espejo que muestra un carácter perfecto y justo y permite discernir los defectos del propio carácter. El llamado es a buscar un nuevo nacimiento. Pero usted, experimente el gozo de acercarse a Dios y recibir todas sus bendiciones por el acceso concedido por Cristo el Señor. Experimente esa dicha. Deseo que el Señor le guarde y dirija en su vida.